con este vídeo en vivo hoy 11 de diciembre de 2020 dice el universal hace 7 minutos la casa del cine mx cerrará definitivamente sus puertas el próximo tras no aguantar los embates económicos provocados por la pandemia del covid 19 la casa del cine no resiste la pandemia y cierra sus puertas el espacio alternativo de exhibición se va tras una década de vida qué triste qué triste hoy vi varios negocios cerrados también que ya habían durado muchos años milenio dice conoce el protocolo que deberá seguir para el trámite del pasaporte trámites secretaria de relaciones exteriores suspende servicios en la alcaldía miguel hidalgo de cdmx la cancillería también detuvo los servicios en su delegación de pachuca hidalgo ante el incremento de casos de kobe 19 aquí es una promoción de uber china global television network dice world carbon dióxido de carbono del mundo en las emisiones de dióxido de carbono este aventaron un siete por ciento en la pandemia este en el hit pandémico en 2020 este ok me imagino que reducir redujeron las emisiones de dióxido de carbono en el mundo un siete por ciento y pues ponen ésta esta imagen no expansión dice vídeo la basílica de guadalupe permanecerá cerrada para evitar aglomeraciones y contagios de kobe 19 la basílica de guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre las autoridades capitalinas y de la arquidiócesis de méxico decidieron que la basílica durante los festejos de la virgen para evitar contagios ok hasta ahí y hay que abrirse el link para ver la nota completa el economista dice las restricciones fronterizas entre méxico y eeuu se prorrogarán hasta el próximo 21 de enero de 2021 méxico y eeuu extienden restricciones fronterizas hasta el 21 debido a las tasas de contagios de kobe 19 en ambos lados de la frontera entre méxico y eeuu las restricciones en los cruces y hay que abrir el enlace para ver la nota completa el trascendente aquí está lanzando un tweet de su vídeo nuestro amigo youtuber dice que deja el kobe como aprendizaje estrategias electorales para ahí anda en lanzando su vídeo en vivo también adn 40 hace 10 minutos dice diputados de la comisión de hacienda de la cámara de diputados se reunieron con el gobernador del banco de méxico para analizar los cambios propuestos a la ley banxico este foro tv hace 12 minutos dice la pasión del fútbol comentan en es la hora de opinar excelsior dice en el programa de primera mano giovanni medina contó cómo es que poco a poco perdió definitivamente a su pareja acusan a ninel conde de ser infiel a pocas semanas de casarse en el programa de espectáculos de primera mano giovanni medina contó cómo es que poco a poco perdió definitivamente a su pareja y bueno ya saben estas cosas del espectáculo milenio dice inauguran museo dedicado a armando manzanero en yucatán una forma de rendirle homenaje que bien sopas alerta satmex alerta sísmica información del sismo magnitud 4.2 localidad a 10 kilómetros del sur de coyuca de benítez guerrero bueno es poco es es bajo y este pues la verdad es que todo el tiempo hay sismos de esos adn 40 dice 100 voluntarios encendieron las miles de veladoras que representan a millones de peregrinos que adornan junto al tapete floral las inmediaciones de la basílica de guadalupe y aquí se ve este vídeo cómo están prendiendo las las velitas este pues este vídeo ya ya se ve más este actual porque ya es más de noche entonces si este vídeo ya se ve más actual y pues así están prendiendo las las velitas vamos a ver si más al ratito apagan las luces para que se vea porque pues ahorita así se ven los reflectores ahí enormes aquí milenio dice ava es una superproducción de adrenalina con un reparto alucinante de puras primeras figuras de hollywood colin farrell john mclovy malco john malkovich y grina davis que más quieres efectos especiales balazos y persecuciones aquí lo tienes ok cnn en español dice opinión roberto sauriet pienso que bueno estas opiniones no me llaman mucho la atención me gusta más las opiniones de la gente de a pie que estos opinólogos que se sienten líderes sociales gobierno de la ciudad de méxico dice sabemos que es difícil pero no es momento de fiestas ni reuniones las hospitalizaciones están aumentando en la ciudad ser responsable cuida a tus amigos y familia quédate en casa si tienes la necesidad de salir usa cubrebocas y si se fijan es un anuncio promocionado por el gobierno de la ciudad de méxico es una promoción pagada aquí en twitter por el gobierno de la ciudad de méxico y este se está lanzando esta esta imagen no de quédate en casa aquí tenemos el sismológico nacional informando el mismo sismo de 4.2 al sur del coyuca de benítez y pues así así están siempre estos este estos anuncios del sismológico la jornada dice brasil llegó hoy a los 180 mil 437 muertos por la enfermedad del nuevo coronavirus tras registrar 672 nuevos decesos en las últimas 24 horas brasil supera la cifra de 180 mil fallecidos por kobe 19 el ministerio de salud reportó 54 mil nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas para un acumulado de 6 millones 836 mil contagios aquí el universal está mandando este mensaje del gobierno de la ciudad de méxico también las cinco reglas que pide semón cumplir para frenar contagios de kobe 19 y manda esta imagen sin línea mx hace 20 minutos dice méxico ya cambió y pone esta imagen de lorenzo mayer que dice desde washington se dice que hay molestia con méxico por las nuevas medidas de control sobre las actividades de sus agentes en méxico de hacía fbi bueno de tarde en tarde hay que recordarle al vecino aunque cueste que méxico es un país que busca ser soberano no pues sí así es correcto y afirmativo pareja y pues aquí obvial lanza este tweet que dice mérida mantiene buen avance desde ejes 2 sur hasta avenida chapultepec y este pues hasta ahí damas y caballeros